Gracias, Ramona Galarza, falta tu canto en los escenarios de nuestro país. Anduviste al mundo tanto, tanto, sin olvidar nunca a tu Tarahui. Ramona Galarza, la correntina, la novia que un día amó el pan, la que llevó al mundo con voz cristalina, los versos sentidos, chévetame igual. No podrá el silencio apagar tu historia, calandria querida de mi Tarahui, porque has conocido la pena y la gloria, sin olvidar nunca que naciste aquí. Entre las guitarras y los acordeones de nuestras mujeres y nuestros varones, resora tu nombre como un sacudad. Grito testimonio, grito identidad, de una correntina, piedra su heredad, ternura y firmeza, rosa y gran lugar. Septiembre se viste de color ausencia, el ocaso sandra sobre el río gris, astilla el silencio, la suave cadencia, del zorzal dolido que canta por ti. Ramona Galarza, el lucero brillante, vence a la sombra del atardecer, el río bravío, celoso y amante, que ofrece la rosa del amanecer. Entre las guitarras y los acordeones de nuestras mujeres y nuestros varones, resora tu nombre como un sacudad. Grito testimonio, grito identidad, de una correntina, fiel a su heredad, ternura y firmeza, rosa y gran lugar. Ternura y firmeza, rosa y gran lugar. Es con el profundo amor que siento por el hermano pueblo paraguayo, es que me he tomado la licencia de cantar esta obra de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Herrero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los de Imahuare. Vamos, vamos, que esta es una fiesta, esta fiesta, este es el verdadero Ñanderecó, esta es la manera de ser del correntino, así se vive el chamamé, con personajes, con amigos, con verdaderos patriarcas del chamamé. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? ¿Y saben qué, Julio, Nico? Miren, 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 miren y disfruten de esto. Este es su público, esta es su gente. ¿Qué le pide una más? ¿Le pedimos una más? ¡Los de Imahuare! Muchas gracias, queridos hermanos. Decimos siempre los de Imahuare al final de nuestros encuentros, hasta que Dios y la Virgen nos vuelvan a juntar, para la alegría, para la emoción, nos vamos felices los de Imahuare. Una preguntita nomás en el final. ¿Qué antiguo paché tan raro? ¿Qué extraña divinidad? ¿Qué fuerza liberadora tiene el vino? ¿Qué será? Que se mezcla con la sangre que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre, y hacerle hablar. ¡Aplausos! 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 Comienza a sentirse hombre y empieza a hablar, a hablar de lo que más quiere de su verdad, y es como si despertara la realidad. ¡Aplausos! Compadre, piense un poquito, ¿qué va a pasar? Si un día de estos la gente llega a tomar, el vino que necesita y empieza a hablar. Hablar de lo que más quiere, ¿qué va a pasar? Traigan el vino, más vino, traiganlo acá Que mi pueblo está callando y es hora que empiece a hablar Dele vino y vino bueno y ha de gritar su verdad Y ha de cantar para el mundo su canto de libertad Una vez, una vez lo vi a un borracho Como diciendo un refrán El vino es sangre de Cristo porque es sangre popular La parra, la parra chupa en el suelo tanta sangre fraternal Que hay en la tierra vertida, que clama al cielo Y está juntándose desde siglos buscando hacerse escuchar La sangre de los hermanos que amamos y ya no están De nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán De los que dieron la vida porque amaron de verdad Los que eligieron morirse por no saber traicionar Los que dejaron sus huesos en malvina y soledad Como raíz enterrada que algún día ha de brotar Tenía razón el borracho Pensando bien, es verdad El vino, el vino libera al hombre Y es fermento de amistad El vino es sangre de Cristo porque es sangre popular Es hermoso quedarse en esta imagen feliz del vino Este vino que nos junta para la alegría de los amigos Para el brindis de la familia Es el mismo vino, mis hermanos Que hace más de dos mil años Un hombre quiso que quedara como signo De su presencia viva entre nosotros Cuando nos enseñó el camino de la resurrección Cuánta responsabilidad para el cristiano Cuando arrima este oscuro compañero a sus labios Por eso, mis amigos En esta despedida Yo quisiera hacer un pequeño gesto con ustedes Hagamos de cuenta De que tenemos todos un vaso de vino en la mano Les propongo un brindis Alcemos los brazos Alcemos las copas Alcemos los corazones pintados de celeste y blanco Y digamos con la letra de nuestra canción Al gran pueblo argentino ¡Salud! ¡Viva la patria, corgantinos! ¡Viva la patria, corgantinos! Muchísimas gracias Pueblo Chavos Meseo Los dimaguaré esta noche para ustedes En la danza Luli y Cayo Fernández Belén Jaramillo en la danza libre En la música Fabio Acevedo Juan Manuel Velázquez Sergio Carvallo Gonzalo Aguirre En la dirección musical El señor Patricio Hermosilla En el piano El señor Erling Gómez La voz más joven de los Dey Maguare Mi sobrina Bruna Ernestina Cáceres Mucha gente trabaja para la producción de este espectáculo Está al frente en el audio Pablo Minici Fede Monzón en las luces Nuestro jefe técnico Federico Cáceres Manson en la asistencia Chiqui Almirón En el sonido del escenario Muchísimas gracias Bendiciones para todos Hace más Hace más de 45 años Regalándole su amor Su corazón Pero sobre todo Sobre todo su sinceridad Al pueblo chamamesero En la dirección General De este sueño De los Dey Maguare El señor Julio Cáceres Imagínese compadre Qué va a pasar Que un día de estos La gente llega a tomar El vino que necesita Y empieza a hablar Hablar de lo que más quiere Qué va a pasar Traigan el vino Más pido traiganlo acá Que mi pueblo está callado Es hora que empiece a hablar El vino y vino bueno Y ha de gritar su verdad Y ha de cantar para el mundo Su canto de lindación ¡Vamos! De este vino y vino bueno Y ha de gritar su verdad Y ha de cantar para el mundo Su canto de libertad ¡Salud! ¡Familia! ¡Los de Imaguaré! ¡Los sumamos a Julito también! ¡Los sumamos a Julio! Aquí está la familia Cáceres Señoras y señores ¡Los de Imaguaré! ¡Los de Imaguaré! ¡45 años! ¡Siendo historia viva del Chamamé! ¡Claro que sí! ¡Un gran, gran, gran aplauso Para todos ellos! Porque son nuestros Porque están aquí En el corazón En el corazón del Chamamé Y nos llevamos esta imagen Nico ¿Sí? A retratar Todos, todos, todos Formando parte De esta historia Imaguaré De estos 45 años De esta manera Siendo parte De la historia viva De esta gran familia De esta gran familia Y ustedes también Son protagonistas Gracias Gracias E Imaguaré Gracias Por tanto Julio Cáceres Nico Cáceres Toda su familia